Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 este martes. El selectivo español ha llegado a caer por debajo de 8.900 puntos durante los peores momentos de la sesión, pero finalmente ha recuperado terreno y ha cerrado con ligeras pérdidas del 0,22% en niveles de 8.950 puntos. De esta manera, el selectivo español no se decide a superar esos psicológicos 9.000 puntos, pero tampoco se despega demasiado de esta referencia. Los analistas técnicos de Bolsa Manía afirman que superar los 9.000 puntos con claridad le abriría la puerta a un nuevo tramo alcista hasta sus máximos anuales que se encuentran en 9.300 enteros. Por el momento, las bolsas no encuentran una dirección clara esta semana a la espera de lo que tenga que decir Jerome Powell, el presidente de la FED, en el simposio económico de Jackson Hole que se celebrará el próximo viernes.